Viva mi patria Bolivia, la gran nación Por ella dovo mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la llevo con amor A mi patria Bolivia, como la quiero yo Llevo en mi corazón, la gran nación Le doy mi inspiración A mi patria Bolivia, como la quiero yo Llevo en mi corazón Le doy mi inspiración 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 Le doy mi inspiración